Música Comenzamos a, a veces, mi María se levanta a las dos, a la una, se levanta él a hacer la masa. Ya después levantamos nosotros a juntar la lumbre, comenzamos a tortear y a él le voltea. Su labor empieza el día anterior con la nixtamalización del maíz rojo, negro, blanco o amarillo. Continúa en la madrugada en medio del humo y sonidos de perro y gallos y finaliza hasta la venta de la última tortilla en el mercado de Tlaxiaco, en la zona mixteca de Oaxaca. La rutina de las integrantes de la Unión de Palmeadoras de la heroica ciudad de Tlaxiaco es diaria, sin descanso, aunque sus ingresos son inferiores a los esfuerzos realizados para producir uno de los alimentos más distintivos de los mexicanos. Las casi 90 integrantes de la Unión tienen en común la pobreza y marginación, pero esos factores no les impide su dedicación diaria, tanto a cultivar varias razas de maíz como a elaborar sus enormes tortillas en sus fogones que prenden en las primeras horas de la madrugada. El nombre de Palmeadoras es que antes se les llamaba a las compañeras tortilleras y como que no les gustó que les llamaran tortilleras porque lo sentía que era muy discriminatorio. Entonces como la tortilla se palmea, entonces decidieron ponerse Palmeadoras. Porque dicen que olemos a humo, que somos muy sucias, que nunca nos han dado el valor que nosotras merecemos por nuestro trabajo, porque es muy humilde pero muy digno, pero también nuestro trabajo es un poco sucio por el humo, porque antes como que los dueños de los locales les echaban agua sucia a las compañeras, le echaban la basura, luego empezamos ahí para que nos formáramos igual ahí en vender los espacios, dar las tortillas al mismo precio y para que la gente como que nos respetara un poco, entonces empezamos ahí a formarnos todas. Ahorita lo que nos está afectando mucho, estamos batallando mucho es con las tortillerías, porque ahí donde nosotras vendemos nos pusieron una tortillería y pues no nos deja vender y abre desde las 7 de la mañana y cierra a las 10 de la noche, entonces no nos deja vender mucho. Entonces luego a veces la gente nos pone peros, dice que son muchas tortillas las que le dan ahí y están más suavecitas, están más blanquitas y nos ponen muchos peros, pero nosotros no nos rendimos porque sabemos que estamos vendiendo una buena tortilla de calidad, entonces eso es lo que nos da valor a nosotras seguir en la lucha y más que nosotros no estamos buscando ganar dinero para hacer cosas así, una casa o algo, sino simplemente para sobrevivir y para la salud de la gente que coma una buena tortilla. Sí, es mucho el trabajo, mucho el esfuerzo lo que nosotros hacemos porque pues no es lo que deberíamos de vender la tortilla. Una vez nos sacaron el costo de una tortilla para dar nuestra tortilla, el valor es de 4 pesos de una tortilla, sin embargo las estamos dando a 6 por 10 las tortillas de maíz y a 5 por 10 las tortillas con trigo, pero igual todavía nos sigue poniendo pero la gente que están muy caras, pero pues así las dejamos porque ya no las podemos dar al valor que realmente cuesta una tortilla de nosotras. La labor de estas mujeres fue reconocida por la FAO con una mención honorífica en el concurso de relatos y fotografías como parte de la campaña Hashtag Mujeres Rurales, Mujeres con Derechos. Pues para nosotros significa mucho, para mis compañeras igual, porque es un reconocimiento que nunca lo habíamos tenido, ni en nuestro mismo municipio aquí que es Tlaxiaco, nunca nos habían reconocido este trabajo que estamos haciendo. Entonces para nosotros es importante saber que organizaciones internacionales nos estén dando este reconocimiento y pues nos sentimos seguras de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos vendiendo y pues eso nos motiva para seguir adelante haciendo más cosas y defender nuestro trabajo que hacemos nuestra tortilla artesanal y demostrarle a la gente que debe de comer la tortilla porque es un producto de acá de nosotros de la región. Yo digo que es en la vida, porque ahí con mi trabajo pues ya es, ya como que ya lo hice parte de mí, ya no, ya lo tomo normal, pero en la vida pues sí, a veces sí nos agarra el sentimiento por todas las cosas que vemos y lo que nos pasa, problemas y eso, pero en nuestro humo, el humo que nosotros hacemos ahí con nuestro fogón pues ya lo formamos parte de nosotras, sabemos que hace daño, pero sin embargo nos gusta este trabajo, nos gusta comer una tortilla calientita a diario. ¡Gracias!